de la semana pasada. Gracias, Brenda. Muy buenos días, excelente jueves para todos. Vamos a conocer las temperaturas y condiciones que nos esperan para esta jornada. La temperatura máxima estaría alcanzando 29 grados centígrados, una mínima de 24 grados. Un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando para esta jornada y como le estamos viendo, la probabilidad de lluvia se encuentra activa hasta en un 20%. Aunque sea baja, no se descarta. En algunas zonas se pueden presentar lluvias muy ligeras y la humedad relativa en un 72%. Yo regreso más adelante con el reporte completo.